¡Hola amigos! Vuelvo con otro vídeo en español un poquito de inglés, no se me molesten si hablo un poquito de inglés este viene siendo el resultado de la prueba de distorsión las medidas de distorsión del amplificador elijo del Wolverine, que es la PCB que está disponible en el Second Group By si deseas ordenar la PCB, ahí la tenés hay dos versiones de la PCB y Emitted Follower 3 hay dos versiones, hay una que es de cuatro pares y la otra es de tres pares yo iría por la de cuatro pares, tiene más sentido son cinco dólares de diferencia si, yo cheque los precios, la pena son cinco dólares de diferencia por tener un par más adicional, no hay nada malo lo ingenioso de este diseño es que la tarjeta Input Stage en el futuro posiblemente le puedan hacer un update puede haber otro circuito para probar pueden crear otro nuevo y la puedes probar en este diseño ya que es modular en el sentido de que la tarjeta puedes cambiarla y por otro tipo de topología de Input Stage se puede hacer aquí mismito, aquí se ve claramente la tarjeta el caballero aquí está explicando ciertas cosas el setting del Power Supply que es uno de ellos donde se había quedado el setting del Power Supply que es distorsión porque ustedes deberían que les importe eso que si clase A o clase A, B o B tienen que ver algo entonces cómo se mide la distorsión el setting que hizo como el setup de él y aquí también están las medidas de Wolverine Amplifier más o menos al final del video el video es un poco largo es bastante extenso y te lo explica de una manera mucho más avanzada de lo que yo puedo de lo que yo puedo explicar básico básicamente eso en esta sección aquí él está explicando los diferentes topologías de amplificadores clase A se usa mucho todavía pero el único problema que clase A tienes que mantener un bias bastante alto y básicamente estás haciendo esto mismo son unos disipadores enormes disipando esa calor eso él lo explica de una manera mucho mejor aquí aquí lo dice claramente déjame si lo puedo leer dice base clase A lo que hace que minimiza la distorsión de crossover pero tiene sus desventajas aquí dice better is better ok bias should be en clase B en clase B you can have a very low distorsion en clase A B o clase B si lo tienes el bias correctamente te va a funcionar muy bien si en este sentido pero básicamente en clase A lo que tienes es un horno un pequeño horno literalmente eso es lo que está haciendo el clase A pero no es un mal diseño perdón aquí él va a mostrar las referencias de los libros como siempre ustedes han visto perdón siempre que hago un video ya está la quinta vez que he tratado de hacer este video pero me pasa eso con las gargantas porque ya hablo muy de corrido eso ya ustedes han visto esta PDF yo siempre estoy este es mi libro para ir para leer usar referencias este también es muy importante es más avanzado este yo no lo tengo figúrate Bob Cordell yo no tengo este libro toda esa información que ustedes ven aquí es excelente Bob Cordell Douglas Self and J. Randy Sloan que es el favorito mío J. Randy Sloan ese es el libro mío favorito son las referencias que él tiene entonces son los equipos que básicamente él ha usado déjame ver aquí hay una cosa que lo explica muy bien since my background is in laboratory tests and measurements what? el señor Danny que que let me read that again since my background is in laboratory tests and measurements oh so the guy he got plenty of experience more specifically electrical calibration what? I sometimes get sidetracked by immersion equipment and how I hope to previous slides give you some idea of a few of the instruments out there this lead us to what instrument is usually considered the industry standard for audio distortion immersion so so el caballero aquí tiene experiencia en en laboratorio medidas en laboratorio y calibración de equipo so el tipo sabe tiene tiene ok vamos a ver lo siguiente aquí no quiero hacer el video demasiado largo ok generar performance analize performance I don't know much about this but I don't know no sé mucho de esto aquí tiene el equipo no sé mucho de esto porque verdad ya esto sería un poco más avanzado de lo de que dice aquí ok distortion measurements eso es la distorsión medidas de distorsión distorsión what does distorsión look like I cannot read the whole thing because está tapado aquí the largest by approximate ok approximately my English messed up in the middle it is fundamental it is an actual signal that we are looking at it sometimes called the carrier on the left you see the y axis is labeled DVC so DVC right there which means decibels related to the carrier I will use DVC throughout since the fundamentals level is automatically set to zero decibels regardless of the input level the measurement device bueno esto está un poquito muy difícil de entender mi entendimiento en esto sería un poco difícil ok noise ok this ese es el ruido que que tiene basically ok ok yo tengo que ver esto con calma porque verdad que está un poquito difícil entender eso ahí hoy le está comparando aquí los diferentes déjame una cosa le está comparando los diferentes distorsiones oh my goodness what the hell que es esto esto tendría que leerlo con calma si ok vamos a ver que dice aquí ok está comparando por lo que yo veo las diferentes perdón los diferentes resultados de distorsión de unos amplificadores que son bien costosos ahí estoy estamos viendo eso ok vamos a ver halkro eclipsed mono 91 mil australianos sobre la distorsión que tiene aquí déjame ver si lo puedo leer acá THD no lo dice aquí ok of amplified distortion performance available today ok las distorsiones que hay ok estas son las distorsiones la ok ahora entendí ahora entendí ok ok vamos a ver aquí el que le sigue ok estas son las distorsiones de estos tres amplificadores que tenemos aquí que están comparando este tiene 0.005 maximum harmonic distortion at any power level from 250 milliwatt to rated power 20 hertz to 20 kilohertz vale 5 mil dólares macintosh mc 152 oh my god ok el otro cambridge hw 7500 australiano esta tiene una distorsión es alta 0.002 1 kilohertz rated power 8 ohms y 0.02 a 20 20 hertz 20 kilohertz at rated power at 8 ohm y aquí está el otro a crifon apex stereo 100 mil dólares us dollars are you for real that is the ese es el precio ok la distorsión de este dice 0.004 por ciento este amplificador que tenemos acá está comparando muchos amplificadores porque yo veo aquí ajá aquí tenemos 250 mil dólares por este amplificador wow y esta es la distorsión bueno usted da 1500 watt 8 ohmio caja 1500 watt ok el first watt f8 vale 4000 dólares me sea la madre con eso yo me compro un cajito me compro un toyota no me joda me compro un Dazun un Dazun del 79 olvídate de eso distorsión a un vatio es 0.015 por ciento y aquí tenemos uno de válvula the research reference 750 SE vacuum tube single ended este single ended ok mono power amplifier 65 mil dólares australianos each are you for real 750 watts por canal continuous 20 to 20 kilo hertz total harmonic distorsión es 0.5 por ciento a 750 watts below 0.5 ok aquí hay mucho más estamos comparando los diferentes esto es clase D me imagino tiene cara que es clase D esto es clase D distorsión hypex nc 400 diy modules a module a thousand dollars for this what 0.0005 por ciento dhd plus n que pasó así se dice son cambridge 851 watts de 1500 dólares 0.001 por ciento a un kilo hertz y 0.005 a 20 a 20 kilo hertz ok tenemos ok ya ya tenemos la idea aquí se está comparando muchos muchos amplificadores y sus precios ajá vamos a ver ahí están los diferentes precios ok el halkroll tiene 0.002 digo este 402 por ciento dhd ok ahora él va a hacer las medidas en el wolverine va a hacer lo del wolverine ahora ok como olvidé es bastante larguito sólo está usando un equipo especializado por lo que yo veo ok the the rme ad1 is i or is i-2 pro fs r black edition it has a long name but it's a very well designed product made by rme in germany es de alemania que viene siendo esto esto si viene siendo una especie de equalizer o i don't even know what it is to be honest i gotta look about this ok vamos a ver esta usando ese equipo verdad no así lo explica de una mejor manera ok aquí tenemos i decided to get this audio interface do it to the to its very low thd plus n i don't know what the hell that i gotta read this high flexibility high connectivity and the measurement front and capabilities god damn my english messed up today it has capabilities it also happens to be about a factor of 10 less expensive than an audio precision apx 5555 ve and you can apply some measurement techniques to squeeze the best performance of it ok ok será esto de la capacidad yo voy a tener que buscar información de esto esto no se si es un equalizer hecho en alemania digital ok ok vamos a ver vamos a continuar después más adelante busco información acerca de esto ok eso son las distorsiones it has it also has a very low distortion output esa es la distorsión ah ok ya veo ya veo si si bien bien bajita la distorsión el caballero está especial se especial se especializa en eso de ok vamos a ver que dice aquí oh ahora ok para entender mejor ok some tips of optimal measurement result because this device was manufactured with this in mind I have carried out all the these tips and settings THD slash THD plus N measurements a few moments later as the ADC will then have a THD below damn esto es bastante avanzado para mi man esto es demasiado ok vamos a ver voy a tener que dejar esto para que ustedes lo lean ya mi nivel mi nivel de conocimiento en electrónica llegó hasta cierto punto no subió más nada ok esto es súper avanzado lo que estamos hablando aquí vamos a ver vamos a continuar they say I built an external ultra low noise power supply in a shielded die cast box to power the distortion magnifier not the use of the ultra low noise LT 3045 and LT 3094 regulators all they are using specialized regulators this provides power to the distortion magnifier by a shielded microphone cable oh my goodness esto es súper avanzado compadre mira lo que el caballero creó aquí qué rayo this is really advanced ok vamos a ver ok estaba hablando de good connection cables to be able perdónen que lo estoy diciendo es que está todo en inglés no hay manera que yo lo traduje lo vaya a traducir tan rápidamente pero está siendo usando unos aparatos especiales para la medida de de este nuevo diseño soy bastante posible small loops area for example to be able to measure very low distortion you need to have a very low noise floor in your measurement system in order to have a very low noise floor you need to take care of a few things here are some examples estos son los ejemplos para tener una medida bastante yo no sé bueno ruido del suelo algo así dice floor ok aquí están las las instrucciones las instrucciones están aquí ok vamos a ver tener buenos conectores que estén shielded que sea que tengan sus pelitos como yo les digo use balanced connection wherever is possible ok balanceado ok eso es lo que dice ahí small loop areas for example input and output leads twisted together tightly all the way up to the connection so hay que you know torcer los cablecitos como se ve aquí en las ilustraciones básicamente esto ustedes lo han visto en amplificadores de tubos hacen mucho eso especialmente el alambre ese que alimenta los filamentos que ellos lo tuercen para alimentar los filamentos de las válvulas que son de creo que que voltaje llevaba eso verdad creo que eran 3 voltios yo no me acuerdo que eran 3 voltios o 5 voltios para mí que eran 3 voltios AC ok está bien esto también as chargers desktop computers switching power supplies and so on this result were only achieved oh my god my english messed up by using a high quality list and connectors so si esta haciendo la prueba de el THD tiene que tener en cuenta de que nadie este encendiendo una computadora o algo electrónico en la casa so ok ya entendimos esa parte que más que más vamos a ver what else what else we have estos son los cables especiales que se usaron en la prueba however a lot of amplifiers have single-ended inputs in general the leads I'm using here are compromise of amphenol neutric and canner equipment oh my goodness ok so este viene siendo ese es el test low de cuánto será en esa resistencia verdad deben ser de está probando uno o dos no dice el valor de la resistencia estarán en paralelo o estarán en serie desconozco si están en paralelo esto está bien cool son las resistencias de load de la carga here is the test low I use compromising of non inductive power resistors in this picture it is configured as an 8 ohm low when measurement low distortion devices ensure that the connections connections are solid and resisted with low a low voltage coefficient are used ok so esto es el la resistencia que usó para hacer las medidas que por cierto lo voy a dejar el video ahora play para escucharlo a él in this picture it's configured as an 8 ohm load when measuring load distortion devices ensure the connections are solid and resistors with a low voltage coefficient are used ok to give you an idea of how sensitive this measurement is have a look when I turn off and on a nearby 6.5 digit multimeter just to give you an idea of how sensitive this measurement is there's minus 120 to minus 130 dB see the little spikes there here's the DMM ok I'll turn it off check out oh it's sensitivo and I'm just gonna reset the averaging you watch if you do something and turn off something or I don't know oh I see I'll turn the multimeter back on it's sensitivo sensitive everything see that like went crazy yeah I can see that so it's ok it's the setting you can see the basic layout of the measurement system below let's take a measurement at 1 kilohertz it's not ok here's the screenshot of the raw 1 kilohertz THD measurement of the Wolverine amplifier without magnification over a 22 kilohertz bandwidth using the RME and the Autoranger Mk2 as you can see it's very close to the edge of what the RME interface can legitimately measure which is around 0.4056% THD except for one mains harmonic spike at around 150 hertz the noise and distortion are about minus 124 dB down with a 22 kilohertz bandwidth A-weighted damn since we're really chasing some low numbers here we're going to break out the distortion magnifier sorry I had to pause oh my god this is too much for me esto es mucho para mí yo no tengo el equipo yo no tengo el equipo pero es bueno saber que el caballero hizo hizo todo este procedimiento para hacer las medidas en el en el Wolverine este vamos a ver una cosa voy a darle un poquito más adelante ya esto es muy avanzado para mí I already got lost so este aparato oh my goodness distortion magnifier que es este que está aquí tenemos otra auto raging attenuator oh y usó esta vaina para hacer la prueba de THD y la computadora oh my esto está demasiado aquí yo creo que le está probando el power supply en esta parte verdad I'm sorry de ahí ok este es el power supply usa dos fuentes rectificadoras para esta combinación crea un un voltaje de referencia cero artificial porque no está conectado directamente a uno de los cables del secundario del transformador este es el ESC el ESC es básicamente una cajita como que filtra los ruidos externos que vengan de la de la toma de corriente esto ustedes lo pueden conseguir se lo pueden poner al amplificador y tenemos el ground looper que está conectado a tierra y el tierra de los capacitores y alimenta también el ground del amplificador eso es la función que tiene este ground looper eso es bastante aparentemente estas son las medidas de voltaje de la fuente suplidora y ahí está 25 voltios y las medidas ok oh my goodness la distorsión being measured with 100 times magnificación so you got to add two more zeros there's the number there .0039 THD plus N so that's .4039 if you add the two zeros I would say that's not bad ok of course it's not bad that's pretty good check out that number 0.0039 add two zeros and it's .4039 wow ok se le añadieron dos zeros más adicionales por el magnifier ok eso sería 0.4039 lo que pasa es que le puso un magnifier para ver si tiene más ruido y ese fue el resultado final wow esto deja ver lo que dice el caballero aquí en el matrix me gusta esto man ok vamos a highlight ok ok same process again our supply is running 59 plus or minus 59 volt rails ok we've got 25 volts RMS on on here just so you know RMS uh-huh that's at 20 kilohertz all right so 20 kilohertz the input lead to the magnifier which is running you can see the low noise power supply running there we've got a bit of a volt going into the attenuator there's the interface running at about minus 8 to minus 10 dbfs here's the fft I'll let it settle down I'll just reset the averaging ok here's the number so you've got to add two zeros in front of that remember alright alright I got enough so it's point triple 0 1 8 1 7 1 6 dancing around but bear in mind that's magnified 100 times and look at the frequency span I've got there so have a look here how deep we're going there's minus 120 db ok there you have it out to the ninth harmonic 20 kilohertz it's fundamental I would say point triple 0 1 5 percent THD and point triple 0 1 9 percent THD plus n more than to you know upset it that's that's pretty good going it is I agree I will go a little bit more to see he see he 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 let's have another look at the comparison purposes okay you can see the extremely high performance how crow eclipse sitting on the top of the list at point four zeros two percent THD and the wolverine is sitting right next to it the performance that this amplifier achieves in this regard is truly high end and it's a credit to the wolverine amplifier design team the best part about it you can build one yourself exactly you can build it yourself so that was my baseline THD plus n measurement of the wolverine amplifier with the current bill of materials and build guide over the next few weeks there are some tweaks the wolverine team would like me to investigate but that's a topic for another video okay ok ok aquí está explicando el que posiblemente le van a dar unos unos pequeños toquecitos a el el wolverine con el equipo de de allá las personas de di translate поэтому posiblemente le hagan otros ajustes pequeñitos pero déjame decirte este yo tuve mira aunque fuera aunque fuese 0.000 yo me conformo porque miren los resultados en comparación con los amplificadores más costosos que existen en el mercado y estoy contento que por lo menos aquí en el siguiente video we can read this thanks for watching this far I really appreciate the feedback and keep me motivated to make more videos you should do that man I like that, that motivates me a lot for my next video I plan to discuss further steps in the Wolverine Amplified Build and some upcoming improvements don't forget to check out the link for the second group buy for the Wolverine PCB esto es muy importante, don't forget eso es algo que no lo van a hacer todo el tiempo eso si acaso de aquí a un tiempo lo hacen de nuevo no es todo el tiempo que lo van a hacer el group buy para comprar las PCB I will leave the link in description please register your interest if you miss out on the first round or if you simply want more Wolverine printed circuit boards thank you for watching please like and subscribe if you enjoy the video bye for now so ese es el caballero Daniel JW lo dije bien JW I think so bueno voy a mostrarles ahora lo que estoy inventando este es el caballero la página del caballero este es el logo de él I think you should subscribe to him Daniel JW this is YouTube channel related to electronics and DIY mira el amplificador que le hizo aquí esa bestia este yo estoy haciendo mi parte también yo estoy entretenido con el el primo tenemos el primo aquí básicamente el mismo concepto de amplificadores estoy contento de haber aprendido un poco más con Mr. Stewart las personas de DIY Audio esto no es parecido a es como si fuera un primo si por eso yo le puse el primo estoy haciéndolo por mi cuenta pero si este ahí tenemos la información de la distorsión de el Wolverine que vale la pena y si van al enlace del group buy le das click aquí y llena tu información y estas son las tarjetas que están disponibles yo en mi opinión personal yo me iría por la EF3-4 esta que está acá vas a recibir dos tarjetas de salida y dos tarjetas input stage son cuatro tarjetas por 55 dólares no está nada mal y va a haber suficiente información va a haber un enlace drop link que tú instalas en tu computadora y ellos te envían el enlace compartido y si hay algún cambio va a tener va a contener la lista de piezas una el build guide que contiene los documentos con 32 páginas ilustradas de cómo ensamblar el amplificador la lista de piezas en excel y mouse aquí tiene todo todo está aquí y también te va a dar una un archivo un archivo que contiene las coordenadas de donde están los barrenados para el disipador y cómo hacer el cableado y pueden haber diferentes actualizaciones en el futuro el esquemático y todo lo demás y todo se puede descargar con el drop link que te van a enviar yo no tengo el esquemático ni nada de eso yo solamente estoy promocionando porque yo he aprendido mucho de ello y el señor Stuart que por cierto este es el que estuvo ahí tú sabes fuerte trabajando el diseño también le ayudé bastante él me ayudó a mí yo le ayudo a él hay que ayudarse entre todos esta es la tarjeta de tres pares y esta es la de cuatro pares yo voy a continuar con el primo yo solamente me estoy entreteniendo con el primo voy a ver si lo trato de terminar el primo esto sería algo así este más o menos esa es la idea del concepto de cómo sería el amplificador que puedes probar diferentes tarjetas in push stage eso eso es una idea que tengo pero mire mire que chulería uno puede aprender usando referencia de otro pero creé mi propia versión de tarjeta de salida y mire follower con su in push stage bueno que pasen un buen día y espero que este video sea útil y si están interesados en la tarjeta y voy a dejar en enlace abajo los enlaces si están interesados recuerden que eso no va a ser todo el tiempo eso es cada cierto tiempo ellos van a ser un grupo de compra de las tarjetas bueno que pasen un buen día y espero que les haya gustado este video ok bye chau Gracias por ver el video.